Bueno, vamos a mirar acá. Buenas noches. Entonces, el tema de hoy es el grupo OH, ¿sí? De los... ¿cómo se llama? De la química orgánica. Entonces, vamos a mirar acá. Las propiedades químicas de un alcohol radical OH están determinadas por su grupo funcional, ¿sí? El grupo hidróxilo, o sea, OH. Eso es lo que significa el OH, hidróxilo. Cuando hayamos comprendido la química de los alcoholes habremos aprendido una parte importante de la química del grupo hidróxilo, cualquiera que sea el compuesto en que aparezca. Sabremos qué espera, al menos en parte, de los hidroxialogenuros o de los hidroxiácidos o de los hidroxialdehidos. Recordemos que los aldehidos son una parte importante de los grupos de la familia orgánica. Entonces, dice, las reacciones de un alcohol pueden involucrar ruptura de uno o dos enlaces. El enlace COH con eliminación del grupo OH o el enlace O-H con eliminación de hidrógeno. Entonces, dice, ya estamos familiarizados con algunas de las propiedades químicas de los alcoholes, su acidez y su basicidad, su poder nenucleófilo, su conversión en nanogenuros y sulfonatos de alquilo y alquenos. Hemos visto cómo el grupo OH puede reemplazarse directamente o lo que es más frecuente, mediante un halogenuro o sulfonato de alquilo por muchos otros grupos o eliminarse para establecer un doble enlace carbono-carbono. Eso lo veíamos en las clases anteriores. En este capítulo revisaremos esta química y profundizaremos en algunos de sus aspectos. También estudiaremos bastante química nueva. Bueno, Mayra me dice que no tiene sonido en su computador. Le voy a colocar acá que yo creo que sí. Sí, creo que es tu computador. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Entonces tenemos acá la química orgánica general, un libro de la Universidad del Valle. Entonces estamos mirando acá los compuestos orgánicos. Entonces vamos a mirar y nosotros ya miramos los hidrocarburos. Vamos a mirarlo para poderlo ver más grande. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Acá nosotros ya miramos alquinos, alquenos. Entonces hidrocarburos aromáticos ya los miramos y ahora la nomenclatura de los alcoholes, tioles y fenoles. Vamos a mirar eso. Entonces dice acá que está en la página 89. Entonces vamos a ir a la página 89. Entonces esa fue la manera como buscamos el tema, ¿sí, vieron? De este libro. De este libro. Ya nosotros miramos esto. Y entonces ahora sí tenemos acá el 89, que es la nomenclatura de los alcoholes. Bueno. Vamos a ver qué algo nos está diciendo Mayra. Dice que por favor le envíe la clase. Bueno, entonces con mucho gusto le voy a escribir acá y continuamos nosotros y después a Mayra la mira en la clase. Bueno, entonces nosotros tenemos la nomenclatura de los alcoholes. Entonces dice, voy a agrandar esto más para que se vea mejor. Eso. Ahora sí, nomenclatura de los alcoholes, tioles y fenoles. Entonces tenemos lo siguiente. El grupo funcional de un alcohol es el hidroxilo, lo que habíamos dicho hace un momento, OH, unido a un grupo alquilo. ¿Sí? Entonces un alcohol puede considerarse como un derivado del agua por sustitución de un átomo, de hidrógeno por un radical orgánico, alquílico, alquenílico o alquímico. O sea, alcano, alqueno o alquino. ¿Sí? Entonces muchas de las propiedades de los alcoholes de bajo peso molecular son similares a las del agua. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, el agua. Entonces tenemos H2O. ¿Sí? Entonces son dos hidrógenos, un oxígeno. Y acá tenemos un radical que ha sido reemplazado por ese hidrógeno. Y tenemos OH, que era lo que veíamos en la lectura anterior. Entonces según el sistema de nomenclatura IUPAC, los alcoholes se nombran utilizando el sufijo OL. Por eso se dice ALCOHOL. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la cadena continua más larga sobre la que esté unido el grupo. Eso lo miramos la vez pasada. hidroxilo se toma como la cadena principal. ¿Sí? La O final del nombre del correspondiente hidrocarburo se reemplaza por el sufijo OL. ¿Sí? Entonces dice acá, la numeración tiene lugar por un extremo de la cadena principal. De forma que el grupo hidroxilo recibe el número más pequeño posible. Entonces es, con eso es ET, ¿sí? BUD, eso lo miramos en la clase anterior. Y estamos haciendo una especie de resumen acá con lo que vimos en la clase anterior de las nomenclaturas. ¿Listo? Nosotros, perdón, ya habíamos visto lo que era el etanol. El etanol son dos. El BUD son tres. Y el MET es uno. Entonces tenemos un grupo OH y dos carbonos. Entonces, etanol. ¿Sí? Aquí entonces, butanol. Uno butanol. ¿Sí? Como dice allá. Aquí dice metanol y pentanol. Dos. En el grupo dos es que tiene el OH. Entonces, por eso se llama dos pentanol. Y aquí tenemos tres metilciclopentanol. ¿Sí? Hay unos que se llaman metiletilmetano. ¿Sí? Entonces, acá está. Pentanol porque son cinco. Porque tiene solamente un carbono. Pero tiene otras. Estos compuestos. Bueno, entonces dice acá. Los compuestos que contienen dos o tres o más grupos hidroxilos se denominan, se, perdón, se denominan pilioles. Como dioles, pilioles, no, polioles, yo dije pilioles, polioles. Que son los dioles, los trioles, etc. ¿Sí? Entonces, son los de uno o dos dioles se denominan corrientemente glicoles. ¿Sí? Etilenglicol. ¿Sí? Ese se encuentra muchísimo. Los glicoles. Etanodiol. Es el mismo etilenglicol. La glicerina, que tiene tres oles. O sea, el triol. O propanotriol. Miren, tiene cuatro carbonos. Se llama but. Butanotriol. Tres oles. ¿Sí? Entonces, cuando un compuesto contiene más de un grupo funcional diferente. Hay que decidir qué grupo se elige para el nombre fundamental. Entonces, la nomenclatura de IOPAC designa un orden de prioridad para los grupos funcionales. Por ejemplo, los alcoholes tienen prioridad sobre los alquenos. En tal caso, la numeración se hará de forma que el carbono unido al grupo hidroxilo reciba el número más bajo. Prescindiendo de que el doble enlace forme o no parte de la cadena principal. Entonces, acá vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, acá tenemos, miren, tenemos 2-propen-1-ol. ¿Sí? O este otro. Acá tienen un doble enlace. Entonces, se llama 3-met, porque tiene solo 1-metil-2-ciclohexenol. Si, entonces, miren, tiene número y todo. Entonces, acá se llama 3-pentel. 1, 2, 3, 4, 5. 2-ol. Entonces, se cuenta de aquí para allá y de aquí para allá el pentel. Entonces, en el ejemplo del alcohol cíclico, no es necesario anteponer el 1 antes del sufijo ol. Porque se entiende que la numeración empieza en el carbono que está unido a la función hidroxilo. Si en la molécula existe otro grupo funcional con prioridad sobre el alcohol, el grupo OH se nombraría como sustituyente hidroxilo. Una subdivisión corriente de los alcoholes se basa en el número de átomos de carbono unidos a aquel que lleva el grupo hidroxilo. Así, el 1-propanol, es como 3, es un alcohol primario, porque lleva 1, ya que el carbono unido al grupo hidroxilo está unido solamente a un carbono. Mientras que el 2-propanol es el alcohol secundario. Y el 2-metil, 2-propanol, es terciario. Acá los tenemos, primario, secundario y terciario. Ahí lo tenemos. Etanol, sería 1, secundario 2-propanol, que tiene 3. Y 2-metil, metil son 3, 1, 2, 3, 2-propanol. Aunque met, habíamos dicho que met era de 1. Entonces ahí se podría decir que era... Prop, que tiene 4. Y 2-metil. Los tioles, entonces aquí eran los polioles, ¿sí? O sea que tenían varias, varios OHs. Ahora los tioles, vamos a ver qué son los tioles. Los tioles son los análogos sulfurados de los alcoholes. En los que el átomo de oxígeno se ha reemplazado por un átomo de azufre. El grupo funcional aquí es el sulfidrilo. O sea el SH, no el OH. O simplemente tiol. Los tioles. Perdón. Listo, qué pena con ustedes. Se me fue un ratico para el otro lado. Listo, acá dice. Los tioles se conocían antiguamente como mercaptanos. Para nombrarlos se añade al nombre del alcano correspondiente el sufijo tiol. Entonces por ejemplo era metanotiol. ¿Sí? Un met con un solo carbono. Entonces en este que son 4. Entonces dice 2-butanotiol. Porque lleva el azufre. ¿Listo? Ah, mírenlo acá que no se vio. El 2-butanotiol. Acá está. Entonces dice. Si el grupo hidroxilo está unido directamente al anillo bencénico. Tenemos el miembro más sencillo de la familia de los fenoles. El fenol o bencenol. Aquí está. OH. Benceno unido con el OH. Con frecuencia se estudian separadamente los alcoholes y los fenoles. Ya que las propiedades químicas de los últimos son diferentes. Entonces muchos fenoles se conocen por sus nombres comunes o triviales. Por ejemplo, los fenoles de dos grupos hidroxilos en posición 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Se conocen con los nombres de catecol, resorcinol e hidroquinona respectivamente. Pero ya no son muy aceptados por la IUPAC. Entonces acá está. Este grupo es el 1, 2. ¿Sí? 1, 2. Se empieza a contar desde acá, desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 1, 2. Bencenodiol. Es que se llamaba catecol. Tenemos acá el 1, 3-bencenodiol. ¿Sí? Está en el 1 y en el 3. Y se llamaba resorcinol. Y tiene sus características propias. Y tenemos el 1, 4-bencenodiol. O sea, dos alcoholes en los bencenos. Los metilfenoles. Que tendrían un carbono. ¿Sí? Entonces son los bencenos. Y también acá. Entonces sería 2-metilfenol. El OH está en el 1 y en la posición 2 tienen el metil. O se llamaba ocresol. En el otro tenemos el 3-metilfenol. ¿Sí? Entonces tenemos los mismos fenoles. Y ahora está en el 3. El metil está en el 3. O el 4-metilfenol que se llamaba P-cresol. O este se llamaba M-cresol. Ahora vamos a mirar los hidroxifenoles. Entonces son el pirogalol y el fluoroglucinol. Entonces el fluoroglucinol y el pirogalol. Entonces el pirogalol tenía 1, 2, 3 en 1, 3-bencenotriol. ¿Sí? Tiene 3 Oles. Ahora este también es bencenotriol. Pero es en el 1, en el 3 y en el 5. Y se llama fluoroglucinol. Se llama O. Entonces ahora vamos a mirar aquí rápidamente. Y dejamos allí una vez terminado este tema. Voy muy despacio porque son temas que hay que mirar varias veces. ¿Sí? Nosotros ya habíamos mirado los éteres y los tioéteres. Ya lo habíamos mirado en una de las clases anteriores. Pero es bueno reforzar y mirarlo muy despacio para que nos quede bien asimilado. ¿Listo? Entonces tenemos los éteres. Son compuestos en los que dos átomos de carbono están unidos a un átomo de oxígeno. Su fórmula general es la siguiente. R. Entonces OR. ¿Sí? AR-O. También tenemos que es AR-O-AR. Y también tenemos AR. ¿Sí? AR es igual a esto de acá. A un benzeno. Y sale un G acá en la mitad. Bueno, y vamos a mirar qué es eso. ¿Qué significa AR? AR se conoce como el grupo arilo. AR-O-AR. O ANILLO BENZENICO. Este es el anillo benzenico. Entonces dice Entonces discutirán principalmente dos sistemas aceptados por la IUPAC Para nombrar los éteres El primero consiste en nombrar los dos grupos al kilo unidos al oxígeno Y a continuación la palabra éter Éter, perdón Vamos a mirar ejemplos Entonces tenemos acá diéter Mírenlo Perdón, dimetiléter porque tiene dos Entonces está el oxígeno y tiene los dos dimetiles Etilfeniléter Entonces tenemos el fenol Acá está, etilfeniléter Este otro ejemplo Diisopropiléter Tenemos dos, por eso se llama diiso Y pro porque son cuatro Un, dos, tres, cuatro éter ¿Listo? Y nos vamos aprendiendo la forma Dicicloexiléter Dicicloexiléter Acá tenemos los dos Este es el benceno Por eso se llama benzilisopro porque tiene cuatro Uno, dos y aquí dice dos Entonces tres, cuatro Benzilisopropiléter Y este se llama radical benzilo Este es el benzilo Vean El benceno El AR que mostraron arriba Mira acá que no se vio bien Este es el benceno Siempre que tengamos este símbolo es el benceno ¿Listo? Dice acá El segundo sistema de nomenclatura Uno de los grupos Miramos acá En el segundo sistema de nomenclatura Perdón Uno de los grupos y el oxígeno Se nombran como sustituyente Al coxi Del otro grupo Que es considerado Como la estructura principal Este sistema es frecuente Es frecuente Cuando alguno de los dos grupos No tiene nombre simple Por ejemplo Miremos este ejemplo de acá Tenemos el tres Metoxiexano Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tri Empezamos a contar de acá Uno, dos, tres Metoxie ¿Sí? Met Porque es Uno nomás acá ¿Listo? Y está con oxígeno Entonces metoxiexano Entonces algunos compuestos En algunos compuestos Es posible usar ambos sistemas Por ejemplo acá tenemos Dicloxiexiléter Acá tenemos el éter Cicloximetiléter ¿Sí? O acá en este otro El dos E-toxibutano ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos el dos E-toxibutano Que se llama Sec Butiléter Perdón Sec Y aquí Butiletiléter ¿Listo? Bueno Algunos de estos nombres Lo único que nos va a Cuando estemos en el examen De 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 Entonces tenemos que tener en cuenta Es como Esa presentación ¿No? Que tienen el oxígeno Que tienen los otros Bencenos Para tenerlo del éter ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá Vamos a repetir Lo que distingue a un éter ¿Sí? Los éteres son compuestos ¿Sí? En los que Dos átomos de carbono Están unidos A un átomo de oxígeno Entonces Dos átomos de carbono Están unidos A un átomo de oxígeno Entonces acaban dos carbonos En medio de un oxígeno Y en medio de un oxígeno Dos carbonos En medio de un oxígeno Entonces ahí está Esos son los éteres ¿Listo? Y aquí vamos Entonces dice Entonces aquí dice Que existen también Éteres cíclicos Donde el oxígeno Hace parte del anillo Estos compuestos Con un elemento Diferente al carbono Dentro del anillo Se los conoce Como Heterocíclicos El anillo más pequeño De los éteres cíclicos Es el de tres miembros El cual Se ha llamado Oxirano ¿Sí? Oxaciclopropano Óxido de etileno O simplemente Epóxido Que eso Si lo hemos visto mucho Cuando miramos Las pinturas Epóxicas ¿Sí? Entonces los anillos Orgánicos Que contienen Este Oxirano Se conocen Generalmente Como epóxidos A continuación Se nombran Algunos éteres cíclicos Entonces Oxirano Acá está el primero Entonces dice acá Oxiciclopentano Entonces está el ciclo Y está el oxígeno En la mitad Es tetrafidrofluororano Tetrafidrofluorano Siempre que veo esto Me acuerdo del teclón Que es el Tetrafluoroetileno Tetrafluoroetileno Ahora este tenemos Oxaciclohexano Tetra Hidro Irano Ahora es 1,4 1,4 Diodioxa Porque son dos Dioxaciclohexano 1,4 Dioxano Entonces dice En estos ejemplos El oxígeno Se cuenta Como un carbono Y se designa Con el prefijo Oxa Por su parte Los Tioéteres Que son Análogos Sulfar Pero Perdón Azufrados De los Éteres Así como el otro El tío El tío Tiol ¿Sí? El tíoéter Entonces se denominan Sulfuras O Aquiltio Derivados Por comparación Con Alcoxil Ejemplos Acá tenemos Algunos ejemplos Sulfuro De dimetilo Acá está Metil Tío Tío Metano Este Metil Tío Ciclohexano Son éteres Etil Tío Benceno Tío Éteres Perdón Tres Metil 1 Etiltío Butano Y acá Sulfuro De difenilo Porque tiene Como unos fenoles Acá ¿Sí? Hilo Acá no se alcanza a ver Ahí Vea Sulfuro De difenilo Son unos Bencenos Y en medio Un azufre Bueno Entonces por hoy Dejamos hasta allí Entonces muchísimas gracias Espero que A ustedes Se les vaya aprendiendo Se les vaya grabando Esta nomenclatura Y no vayan a tener dificultades Muchas gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima clase